Bueno, bienvenido a Rosario, algunos ya hablamos con vos en las radios y demás, pero bueno, es un poco la presentación oficial al hincha y al socio de Newgels. ¿Qué significa para vos este paso en tu corta carrera como futbolista teniendo en cuenta tu edad? Buen día, sí, la verdad es importantísimo. Estoy con muchas ganas, muy ilusionado. Tenía ganas de venir a un equipo grande, así que estoy contento, bueno, ya adaptándome a mis compañeros y poniéndome a punto para estar disponible para el técnico. A propósito de eso, bueno, ayer sé que hicieron un rato de fútbol, ¿cómo te sentiste? Y si podés explicar un poco cuál fue la lesión que tuviste, cómo fue la recuperación, cómo estás hoy después de esa lesión. Sí, ayer hicimos un rato ahí en el estadio, la verdad que me sentí bien. Trabajé de volante central, hicimos 45 minutos intensos, pero bien. Y después la lesión que tuve fue una fractura de tibia hace un año, justamente contra Newgels. Y la última fecha, el torneo pasado, tuve un golpe en el mismo lugar. Y solo fue un golpe. Así que tenía todavía sensible un poco la zona de la operación, pero no fue más que un golpe. Aquellos que no te dieron mucho, en Olimpo, en cuanto a características de juego, ¿cómo te autodefinirías como defensor? Un jugador ordenado tácticamente, con muchos sacrificios también, que me puede adaptar a varias posiciones en la defensa y en el medio campo también. El torneo pasado jugué de volante central todos los partidos, y bueno, y antes venía jugando de defensor central. Así que, cuando el técnico decía que o me dé la chance de jugar, donde me toque, voy a dar lo mejor, obviamente. No sé que ayer estuviste con Sebastián Domínguez, compartieron en Vélez, tuvo conceptos elogiosos para vos como persona como futbolista. Y bueno, ¿qué te contó de este mundo Newgels que todavía no conocés? Sí, ayer fui un rato a la casa, bueno, para conocer un poco la ciudad también, salí a caminar. Y no, hablamos de un poco de todo, de los compañeros en general, que son todo un grupo muy lindo, un grupo de buena gente, con mucha predisposición y con muchas ganas de que nos vaya bien, obviamente, de conseguir algún objetivo con Newgels. Y después, no, nada, es todo muy particular, nada en particular, digamos. Así que, nada, después me queda en mí ir conociendo a todos como persona y como jugadores también, tengo que conocer los movimientos de cada uno y adaptarme al grupo. Juan, bienvenido. Te quiero preguntar qué fue lo que hablaste con Nocela y si te dijo que vas a jugar o que te vas a tener en cuenta, más que nada, como mediocampista central. No, lo que hablé contigo fueron las ganas de tenerme acá en mi grupo, en el club. Específicamente no hablé de ninguna oposición, pero bueno, del fútbol de ayer y el táctico de hoy lo hice de volante central, así que calculo que a priori me va a usar en esa posición. ¿Qué pudiste ver del partido? Primero te pregunto, ¿lo pudiste ver al partido con Deportivo Morón? La verdad no, no lo pude ver porque estaba con plena mudanza de Bahía Blanca, así que no pude ver nada. Está bien, bueno, pero el juego que está proponiendo Universo ahora es un poco más ofensivo, con defensores saliendo un poco a chicar hacia adelante. Te quiero preguntar qué tan acostumbrado estás a jugar de esa manera. Estoy acostumbrado porque yo jugué con Darío Franco en instituto también, y bueno, todos conocen a Darío Franco y saben su estilo de juego, que le gusta hacerle jugando. Después en la U de Chile también jugué de una manera similar, porque allá tenían la idea de San Paoli todavía, entonces estaban buscando técnicos que trabajen de la misma manera. Y creo que Newell está muy preparado para hacer eso, tiene jugadores con muy buen pie, entonces creo que tiene que salir obviamente a buscar todos los partidos y siempre estar lo más adelante posible. Juan, buen día. Bueno, recién lo dijiste, bueno, la historia de Newell se vaya en eso, siempre buen juego, lo que le ha dado sus títulos. Newell está preparado para los objetivos que tiene Newell, que se plantean, pelear arriba, tratar de clasificar una copa. Digamos, obviamente que es difícil también el punto que vos tuviste de pelear los descensos, pero por la historia que ejerce Newell, siempre se plantean otros objetivos. Sí, estoy preparado porque, gracias a Dios por todos los clubes que pasé, solamente en Olimpo me ha tocado estar peleando abajo, después en todo lo demás siempre me ha tocado estar arriba. Desde Costa Rica, fue el primer club que estuve yo, un equipo grande de Costa Rica, llegamos a las finales, después volví a Vélez y tuve la suerte de salir campeón dos veces. Cuando me fui a Instituto de Córdoba también, estuvimos siempre en los puestos de arriba. Me fui a los de Chile, otro equipo grande que también nos pedían el compromiso de pelear los torneos, y bueno, y Newell no es menos que eso, así que también hay que estar preparado y dispuesto a ganar algún torneo, obviamente. ¿Estás, dónde te probó? Ayer dijiste que te puso como mediocampista central, pero ¿estás preparado también para jugar como central? Eso también te lo pidió Diego. Diego en Olimpo me usó de defensor central y de volante central, de las dos posiciones. Y yo en el torneo pasado jugué siempre de volante central, todos los partidos. Así que también hice todas las inferiores de defensor central, así que conozco bien los dos puestos y tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado, así que del puesto que me toque, si me toca estar adentro de la cancha, obviamente me voy a tratar de dar lo mejor.